Un espejo que lleva al país de las maravillas. Este lugar, ¿dónde estamos? En el país de las maravillas. Alicia debe luchar para sobrevivir ante la reina de corazones. ¿Le cortamos la cabeza? ¿Qué más podrá hacer? ¿Su pie? Necesitamos a alguien que pueda trabajar sigilosamente. Alguien de sangre fría, despiadado, criminalmente loco. FTV trae para ti el espectacular estreno de miniserie Alicia. Este sábado 6 y domingo 7 de septiembre a las 7 de la noche, solo por FTV. Totalmente bueno. Ya estamos de vuelta con Pauta en Radio TV. Y estamos de vuelta con Pauta en Radio TV. Y les recuerdo que Modelando Valores. Hoy los invitamos a conocer dos nuevas historias de panameños que están modelando valores. Hoy aquí en Canal 5 a las 8 de la noche. Y este jueves 4, no se pueden perder también a las 8 de la noche, el foro Diana Uribe. Estamos hablando de 100 años de historia de una de las más grandes obras de ingeniería. El canal de Panamá y va a ser contada por la reconocida historiadora Diana Uribe. Así que eso es este jueves 4, no se lo pueden perder a las 8 de la noche. Y hoy modelando valores a las 8 de la noche también. Bueno, seguimos aquí en Pauta en Radio TV con Gisela Álvarez de Porras. Señor director, no sé si usted tiene lista unas estadísticas porcentuales sobre el tema que estamos hablando hoy de las menores embarazadas. Para que nos las ponche. Si no, pues nos avisa cuando las tiene lista. Ahí la tenemos, ahí la tenemos. Ahí la tenemos. A ver, doña Gisela, ¿usted lee desde ahí? Yo no leo nada, pero me la sé de memorias. Lo más importante del tema es entender que es el porcentaje tan grande de embarazo adolescente que tenemos en nuestro país. Estamos hablando de que el 19.5% de las mujeres entre 15 y 19 años son madres o están embarazadas. Y para la madre adolescente predomina el número de hijos entre 1 a 3, entre las edades de 12 a 19 años. Increíble. Es terrible. Increíble. Es terrible. Y como les contaba, el proyecto busca trabajar de manera integral con la chica que está embarazada, la madre primeriza. busca trabajar con la pareja, si existiera, con su familia, los mayores, sus tutores legales, con su comunidad. Porque si no trabajamos 360 grados con todos los que están alrededor de esta chica, no vamos a poder cambiar el patrón cultural que rodea, que esta situación se repita y el círculo se vuelva a dar, el círculo vicioso que acarrea todo este tema. Entonces, es básico poder trabajar con todo el mundo porque si no el subsidio que estamos dando no va a tener el efecto deseado de eventualmente poder eliminarlo porque la situación deja de darse como la regla y es una excepción. Cuando uno imagina el proyecto Las Claras, para tener una idea, y valga la redundancia, mucho más clara, ¿es un albergue? No, es un lugar donde se les va a dar seguimiento, no se les saca de su entorno, al contrario, desde ahí se les va a dar el seguimiento. ¿Dónde va a estar ubicado? ¿Cuántas niñas van a participar? Sí, es buenísima tu pregunta. Nosotros no vamos a dar refugio a las niñas. Esto quiere decir, evidentemente, que habrá un grupo de chicas que puede haber estado, estar siendo abusada por su padre o la pareja de su madre que no va a poder ingresar a nuestro programa porque evidentemente esa chica hay que sacarla de esa situación de peligro en la que se encuentra, pero nuestro programa está orientado más al grupo en que no está esa situación porque el centro Las Claras va a ser un centro de atención integral, un centro social que no va a ser lujoso pero va a ser muy digno y todo de muy buena calidad porque la gente pobre está cansada de ser pobre y que se le den las cosas que sobran y los muebles que me sobraron de una oficina vieja. Aquí todo va a ser de primero. Tengo pauta en radio y van a ser los primeros en saber que la Fundación Shahani nos ha confirmado hoy que ellos van a correr con la responsabilidad de habilitación del local. ¿Y está ubicado dónde? Esto va a estar ubicado en Felipillo, en la 24 de diciembre. Vamos a atender el primer año que esperamos empezar en enero del 2014. 20 primeras niñas, 2015 perdón, 20 primeras niñas y la idea es que sea aspiracional, o sea que ellas sepan y ellas empezamos a trabajar los primeros seis meses en la parte psicológica de ellas, de que ellas entiendan, de que ellas son brillantes, de que ellas tienen derecho, que se quieran, que se van a superar. La autoestima los primeros seis meses, de manera que ellas entiendan que es su derecho poder decir no a una relación que no es apropiada para su edad. Claro. ¿Verdad? Porque además que ellas entiendan que ellas tienen un hijo, que un hijo es lo más grande que podemos tener y que somos responsables, pero lo podemos hacer con amor y darle oportunidades que a lo mejor yo como madre no tuve. Entonces esa niña regresa a su familia a dormir por las noches y los fines de semana y precisamente nosotros nos tomamos el trabajo de trabajar con la familia para que entienda los cambios que va a empezar a tener y a mostrar en su conducta esta chica, porque probablemente no olvidemos la madre de esa niña que tiene su primer bebé, también pasó por lo mismo y a lo mejor ella misma no ha realizado, como decimos en Panamá, no se ha dado cuenta que ella también pasó por esa situación y que ella no es ni más ni menos, ni su hija es una pesada o nosotros estamos tratando de voltear a la hija contra ella, sino que trabajamos e invertimos dinero en esa madre que es la abuelita para que entienda. Ahora, Gigi, ¿dónde queda entonces la restitución del concepto de familia? Importantísimo. Importantísimo porque... Importantísimo. Es decir, esas niñas, ¿cómo se les restituye ese conocimiento del concepto de familia? Sí. ¿Para que no vuelva a ocurrir lo mismo? Por supuesto, mira, la niña cuando va a entrar el protocolo de ingreso es muy, muy estricto. Nosotros, la niña y su acudiente, porque ella es una menor de edad, tiene alguien que aceptar las condiciones en que ella va a estar con nosotros por casi dos años, se tiene que comprometer a no abortar. Uno, no puede abortar, ella no puede dar su hijo en adopción. Nosotros creemos que si nosotros la estuviéramos preparando para que ellas pudieran dar su hijo en adopción o tener un aborto, ellas, pues entonces nos convertiríamos en un lugar en donde la gente llega para una educación de primera y entonces la vida de este niño se pierde o no sabemos a dónde queda. Y nosotros estamos convencidos pues que es una madre y la familia es lo más importante de nuestra comunidad, aparte del derecho que tenga cualquiera de tomar las decisiones de su propia vida, pero nosotros vamos a invertir en niñas que quieran mantener a sus hijos y lo quieran amar. Los primeros seis meses trabajamos precisamente en crear apego materno-infantil, hay toda una metodología para hacerlo, sobre todo... Y metodología que ya está aprobada. Está aprobada, la Fundación Juan Felipe Gómez Escobar tiene 15 años de estarlo haciendo, nosotros tenemos un convenio con ellos, ellos no están haciendo esto voluntario, es un acuerdo económico, en donde ellos no... Y es un modelo que funciona, que se ha demostrado que funciona y que también van a tener mentorías para el emprendimiento como parte de este programa. Nosotros tenemos una oyente que quiere hacerle una pregunta a Gisela de Porras, señor director, ¿está lista? Sí. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, bienvenida. Me parece bastante interesante el tema, tenía solamente dos preguntitas, quisiera saber si se atenderán a las niñas de 10 a 12 años y también, ¿qué tanto aboga el programa por la familia? Sí. La escucho acá en la televisión, gracias. Gracias a usted por participar. Sí, el tema es importantísimo de las niñas de 10 a 12 años porque definitivamente hay un porcentaje muy grande en este momento en Panamá de niñas de esta edad teniendo su primer embarazo y lamentablemente no contamos con una metodología en este momento para poder atenderla. ¿Tan niñas? ¿Por qué tan niñas? Porque nosotros estamos trabajando una metodología en donde la niña ingresa al programa, la niña termina la escuela secundaria en nuestro centro y la niña termina también con un título vocacional para poder quedar insertada en un puesto de trabajo. Una niña de 10 o 12 años, después de 2 años, tiene 14 años de edad y sigue siendo una niña y ella tiene derecho a ser una niña y tiene derecho a regresar al sistema educativo como debe ser. Nosotros estamos planificando porque todo esto tenemos que estudiarlo y lo que queremos hacer es empezar con el modelo que conocemos que es graduar a la niña y que quede insertada laboralmente. ¿Estamos hablando de qué edad específicamente? Es 15, 16 años, ella ya va a tener edad para ir a trabajar cuando termina 17, 18 años. ¿Con su bebé nacido? Con su bebé nacido. ¿Y el único? El único. Ese es otro compromiso que la niña... La niña tiene que comprometerse a que no puede quedar embarazada. No sea embarazada. O sea, ella... ¿Qué pasa si se embaraza en la mitad del programa? Si la niña se tiene que salir del programa. El programa es demasiado caro para seguir invirtiendo en ella. Nosotros vamos a cumplir con las obligaciones y los compromisos que adquiramos con ella. Ella tiene que aprender que en toda relación hay una serie de obligaciones y derechos y ella tiene que cubrirlas también. Ella va a estar seguida de cerca, muy de cerca, por dos años, por psicólogos y trabajadores sociales. O sea, que vamos a estar muy claras en poder orientarlas. En la metodología, evidentemente, todo programa hay niveles de deserción, pero va muy junto y concatenado a la capacidad de los profesionales que los van a estar atendiendo para mantenerlas involucradas en el programa. Deben haber muchas muchachas viendo el programa o escuchando. ¿Cómo van a ser esa escogencia de las chicas? ¿A través de qué canales ustedes se van a guiar? Bueno, nosotros vamos a empezar a trabajar el próximo mes con líderes comunitarios en el área de la 24 de diciembre para dejar saber a la comunidad lo que vamos a empezar a hacer. Y, evidentemente, no está restringido a personas del área de Felipillo o 24 de diciembre, pero es muy probable, ahí hay suficiente, la incidencia es lo suficientemente grande como para pensar que vamos a obtenerlos allí. ¿Y cuántos líderes van a haber allí, líderes comunitarios? Nosotros vamos a estar trabajando, vamos a hacer los primeros acercamientos el mes que viene. Vamos a trabajarlo con APLAFA. Evidentemente, las autoridades locales vamos a hacerles una visita y presentarles el proyecto porque ellos son los que conocen su comunidad y pues que asuman la parte de responsabilidad que les toca como autoridades locales para poder divulgar el proyecto. Como te decía, hoy hemos tenido un día de buenas noticias. También el BID nos ha confirmado el apoyo al programa, toda la parte de capacitación la van a cubrir ellos. Y hoy tenemos un reto importante que el Voces Vitales ha lanzado. Hay una plataforma de crowdfunding, que es la forma moderna, ahora de recaudar fondos. Y crowdfunding nos ha invitado, esta Global Giving se llama, nos ha invitado, tenemos seis meses de estarnos preparando para este mes. Tenemos el reto de recaudar bien facilito, 5 mil dólares entre 40 personas en 30 días. ¡Ay, eso es nada! Eso no es nada. Así que ahora mismo les pasamos para que Pauta nos ayude a divulgar cómo accesar. Claro que sí. Porque con 5 o 10 dólares que aporte cada oyente del programa, pues estamos listos. ¡Uf, por favor, mucho más! Así que la idea es poder sobrepasar definitivamente esa meta para poder ahorrarnos y la sostenibilidad del programa nos preocupa. Hemos tenido donantes maravillosos. La gente se está enfocando en darnos compromisos por tres años. Tenemos la primera generación del crowdfunding. ¿Fuiste tú, Omar? ¡Omar! ¡Omar! ¡Hasta, Omar! ¡Gracias, Omar! Los primeros 5 bolitas para... Muy bien. Eso lo vamos a poner al fondo de construcción. Y es una de las características del crowdfunding, que uno puede donar lo que sea. Aunque sea un dólar. ¿Un dólar? Sí, nosotros tenemos que ir a un cambio comercial a la vuelta. Vamos a seguir hablando sobre el tema porque la verdad es que este es un proyecto que tiene que materializarse, que tiene que cristalizarse y que tiene que ser un ejemplo. Así que no podemos permitir a nadie de que este proyecto no llegue a su fin. Sobre todo con Gigi, pero si estaba duro que no llegue. Bueno, nosotros lo que queremos es crear el modelo que funcione y que mucha más gente lo pueda hacer porque si nosotros podemos atender 20 y otra atiende 20 en otra comunidad y otra 20, pues vamos a llegar más a donde tenemos que llegar. ¡Qué bueno! Bueno, señores, nosotros tenemos que hacer un cambio comercial y regresamos con más de Pauta en Radio y este proyecto de Las Claras. También vamos a hablar un poquito sobre las mentorías que se hacen a través de Voces Vitales porque eso, aparte de que es parte del programa, les permite a ellas, las empodera y pueden entonces emprender y hay modelos de emprendimiento preciosos que definitivamente le han transformado la vida no solamente a ellas, sino a todo un entorno. Y qué mejor que Gigi, que es la presidenta de Voces Vitales, puede hablar de las muchas mentorías que se han realizado en esta organización. No se vayan que ya venimos con más de Pauta en Radio TV. Ya volvemos con Pauta en Radio TV.